Muchísimas gracias a toda la gente que está comentando los videos anteriores, en verdad motiva demasiado ver su apoyo y sus sugerencias en la caja de comentarios, no tengo como agradecérselos. Si quieren aparecer en los siguientes videos tienen que dejar su comentario aquí abajito, y con eso ya tienen, sin más que decir los dejo con el video. Ah, no les pasa que quieren jugar juegos de su infancia mientras van de viaje, estamos en el metro o cualquier situación en la calle, pero estamos en Latinoamérica, llevarte una Nintendo Switch o tu celular con emuladores de la Game Boy, sería como llevar un cartel en la cara que dijera, asáltame soy mongolito, y llevar una Game Boy con la pantalla original es una malísima idea ya que no se ve muy bien. Y sí, lo sé, otra solución serían las pantallas retroiluminadas, pero sinceramente cuestan un ojo de la cara, y por ahora no tengo dinero en mis bolsillos, pero sí muchas ganas de jugar con la consola. Pues quédense muy atentos que el día de hoy con tan solo 100 pesos iremos a un tianguis en busca de una solución a nuestras necesidades, y sin necesidades les voy a mostrar cómo hacerlo. Si te interesa saber cómo con 100 pesos reviviremos nuestra infancia con la máxima calidad, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Ok, ya estamos aquí en el tianguis, en el famosísimo tianguis del salado, ¿y cómo empezamos? Vamos a empezar por el famosísimo perro truco, pero no ese perro truco. Si no algo mucho más perro, hay un trucazo o un glitch de la vida como lo quieran decir que podemos aplicar, y algunos tianguistas, chachareros y los mismos técnicos no saben de este truco, y yo se los voy a explicar. En los tianguis hay algo que pasa, y es que las Nintendo DS Lite están devaluadísimas, y las llegas a encontrar desde 30 pesos, 50 pesos, y ya el precio bien, el precio que manejan todos es de 100 pesos. Escarbándole bien en todo el tianguis, te apuesto que te llevas una en 50, pero ¿cuál es el perro truco de esto? Y es que la Nintendo DS Lite la podemos transformar en un Game Boy. ¿Qué? 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 Y analiza bien la situación, bro. Te venden las Nintendo DS Lite en un precio de 100 pesos, porque no les sirve la pantalla de arriba, y la verdad es que está cara. Pero nosotros no la necesitaremos. Los tianguistas venden la consola barata, porque si no enciéndela de arriba, la consola no inicia. Y si nosotros aplicamos el famosísimo perro truco, haremos que encienda la pantalla de abajo para convertirla en una Game Boy. Y así aprovecharemos las bocinas, la pantalla y todos los componentes de la Nintendo DS Lite como una Game Boy. En sí tendremos un producto de muy alta calidad. Aquí les voy a mostrar un clip de cómo compro una Nintendo DS Lite en 100 pesos. Está todo estrellado, bro. Es bellísimo. Tenemos la pantalla. ¿Esta cuánto? 120. 120 bar. Y sí tenemos todo. ¿Un 100 por esta? Sí. Como les decía, el precio apropiado para comprarla en los tianguis es de 100 pesos, pero hay muchos casos en que las encuentras de 50, 30 pesos, muy baratas. Si la encuentras más barata, qué mejor, pero ese es el precio estándar. Ahora, ya una vez teniendo nuestra Nintendo DS Lite, creo que es hora de regresar a casa. Algunas horas después... Aquí, como pueden ver, tengo tres Nintendo DS Lite diferentes que he comprado a través del tiempo en el tianguis. Cada una llegó a costar 100 pesos. En sí hay unas en mejor estética que otras y demás, solo es cuestión de buscar. Y aquí les puedo confirmar una cosa que ya les había dicho anteriormente. Y es que todas las Nintendo DS Lite que compren el tianguis, no les sirve la pantalla de arriba. Unos la tienen estrellada, unos simplemente no se puede apreciar si está bien o mal. Pero en sí, todas comparten el mismo error. No encienden. Y cuando una Nintendo DS Lite no encienda, no te asustes, bro. No pasa nada. El principal motivo por el cual una Nintendo DS Lite no enciende es porque no sirve la pantalla superior. Y aquí tenemos dos alternativas, pedir una pantalla por internet, irla a comprar a refacciones a Tepito. O aplicar el famosísimo perro truco y ocuparla como una Game Boy. Las dos opciones, en verdad, que son bastante buenas. En este caso, voy a elegir la consola que está en peor estado. Ya que las demás las prendí y encienden y todo. Pero en específico, esta consola verde no prende, no parpadea, no hace nada. Así que voy a desarmarla para ver qué le pasa y poder diagnosticarla adecuadamente. Para que ustedes sepan cómo se hace este tipo de trabajo. Así que empecemos. Para desarmar una Nintendo DS Lite solo necesitas el desarmador de cruz. Y aquí normalmente tienen unas gomitas. Estas gomitas son de las que les estoy hablando. Normalmente cuando una consola ya ha sido abierta. Como las que les había mostrado la fosforescente ya no las trae. Así que con eso ya sabemos que nuestra consola ya ha sido abierta. Vamos a quitarle la tornillería. Les recomiendo un desarmador de cruz bastante pequeñito. Aquí nos tiene unos tornillos que son de Tree Wing. Procedemos a quitárselos. Ya una vez quitando todos los tornillos. Simplemente levantamos la carcasa. Lo pueden observar. ¿Qué salió volando ya, güey? El otro botón no lo vea. ¿Está? A ver, güey, salió. No, aquí está el otro, güey. Salió volando otra cosa. Ok. Aquí como pueden ver ya tenemos la consola desarmada. Está perfectamente enfocado. Como pueden ver está hecho un asco. Hay varias cosas oxidadas. Pero en sí, el motivo de grabar toda esta toma es que quiero que vean que esta consola ya la habían metido a mano, obviamente, a la consola. Y se puede notar. Cuando desarmamos la consola, el botón L y R salieron volando. Era porque estaban mal encajados. Y yo, ya cuando estaba yo analizándola antes de grabar el video, ya había notado que el L se presionaba mal. Así que, sí, estaba mal el botón. Y aquí, en la resistencia de acá, que están viendo el L2. Cuando lo desarmamos, estuvo volado. Aquí está. Salió volando también. Se pegó con el imán de aquí del desarmador. Veanla. Igual ahorita la vamos a soldar, aunque yo no prometo nada. ¿Cómo testeamos una Nintendo DS Lite? Lo primero por lo que las consolas no encienden es por los fusibles. Y sabemos que pueden estar quemados. Es el fusible 1, que está más o menos por acá. Y el fusible 2, está más o menos por acá. Los pueden encontrar por los señalamientos que tenemos. Dice F1 y F2. ¿Cómo los testeamos? Los fusibles tienen que dar continuidad. Nosotros tenemos que tener un multímetro y checar la continuidad de cada fusible. F1 y F2. Así que vamos a testearlos a ver qué pasa. En todos los multímetros, para checar la continuidad, tenemos este símbolo de aquí. En todos los multímetros lo van a encontrar igual. Aquí está. ¿Y cómo se dan cuenta que sí está bien puesto en la sección de continuidad? Porque nosotros, cuando juntemos las dos puntas de nuestro multímetro, tiene que hacer un pitido. ¿Escuchan? Eso significa que está dando continuidad y que está cerrando un circuito. Los dos fusibles tienen que cerrar continuidad. Así que vamos a checarlos. Eso significa que el fusil está bien. F1 está bien. Vamos a checar F2. F2 está bien. Ahí está tocando perfectamente. Los dos fusibles están correctamente instalados. Yo optaría por darle una limpieza bien chida a la placa, como pueden ver. Y aparte soldarle esa cosita que se le cayó, que es el L2. Vamos a hacer ese procedimiento. Y ahorita vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a proceder a limpiar lo que sería la placa. Tenemos este, es alcohol isopropílico. Miren. Chéquense. Chinconcito, eh. Una buena pasadita con alcohol. Toda la placa y la limpiamos. ¿Esto para qué? Para limpiar impurezas en la placa. Y a la hora de soldar. Que no haya pendeja de inmediato arriba. Y que el estaño no pueda hacer su trabajo. Pues ya estamos aquí. Acabamos de poner la placa. Aquí el buen Guawis me va a ayudar poniendo la resistencia de este L2 ahí. Con la de esta. Y simplemente un poquito más a la derecha, güey. Ahí está. Perfecto, güey. Bueno, bros. Aquí tenemos la de esta. Vamos a conectar una batería que tenemos. ¡Wey! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¿Neta? Solo era eso, güey. ¿Vean? O posible el L2, güey. El L2, güey. Miren. Esta Nintendo DS. Lo único que hicimos, bros. Fue... Fue hacer eso, mames. Literal. El L2, pues ese es un caso particular. Ya que se lo habían volado, bros. El L2, alguna persona se le voló. No sé. Se le cayó la consola y salió volando. Nosotros le dimos una resoldada. Le dimos una retocada a la soldadura y ya con eso. Vamos a hacer la modificación para convertirla en un Game Boy. Vamos a desconectarle todos los flexores. Vamos a dejarla pelona. Vamos a dejarla ir pelona. Listo. Aquí tenemos la placa con lo que vamos a hacer todo. Pero primero vamos a desprender lo que sería la pantalla. Las bisagras. Aquí tenemos dos tornillitos. Y listo. Ya tenemos suelta lo que sería la pantalla de arriba. Solo vamos a ocupar esto de abajo. Es lo único que vamos a ocupar. Para convertir una Nintendo DS Lite en una Game Boy Macro solo necesitaremos dos cosas. Una resistencia de 1 kilo ohm. Esa la puedes pedir en cualquier electrónica. La segunda cosa que ocuparemos será una bocina. Esta misma bocina la sacaremos de la Nintendo DS Lite para no hacer ninguna inversión más. La tiene en la pantalla de arriba. La resistencia te cuesta muy pero que muy barata. Donde yo las compré las venden en un peso. He llegado a saber que en el centro las venden de a 25 o 50 centavos. Muy baratas. Una vez ya tengamos los materiales. Empecemos. Lo primero que haremos es ya tener la consola desmontada. Como les enseñé anteriormente. Y por la parte de atrás de lo que sería la placa instalaremos la resistencia. Para instalar la resistencia nos basaremos en este pequeño diagrama que les hice. La resistencia tendrá que ir soldada en dos puntos. En LED A2 y en LED C2. Aquí como pueden ver se lo señalé en este diagrama por si no los pueden ver. Y sé que tendrán una duda. ¿De qué lado la soldo? ¿Qué no sé qué? Las resistencias no tienen polaridad. Da igual de qué lado soldes las patitas. Una vez añadida lo que sería la resistencia. Con esto ya iniciaría la consola con la pantallita de abajo. Y estaría todo bien. Todo chido. Pero la consola no tendría sonido. Así que ahora nos basaremos en este otro diagrama. La instalación de la bocina. Hay bocinas que tienen positivo, negativo. Y hay unas que igual como las resistencias no tienen polaridad. De esto nos damos cuenta por los cables que tenga soldados nuestra bocina. En sí esta es una bocina reciclada de la misma Nintendo DS. Y tiene el cable negro y el cable rojo. El negro es negativo y el rojo es positivo. Y aquí en el diagrama ya les señalé cuál es negativo y positivo. Así que ahí soldamos las patitas. Es extremadamente fácil soldar lo que sería la bocina. La resistencia en sí es demasiado sencillo. Ahora queda en dónde la vamos a instalar. En este caso nosotros no vamos a utilizar lo que sería el lector de cartuchos de la DS Lite. Así que empecé a cortarlos con las tijeras para ahí instalar la bocina. Después en lo que sería la carcasa de la consola. Por detrás le hice unos agujeritos con el Dremel. En sí para que el sonido salga sin ninguna interrupción. Ya una vez tengamos la bocina instalada. Todo solo quedará cerrar la consola. En sí es un trabajo algo laborioso. Pero créeme la recompensa será de otro mundo. Y bueno men, después de ya haber montado la consola ya estamos en un día diferente. Tenemos aquí la Game Boy terminada. Sí es una Game Boy. Ya no es una Nintendo DS ya que no tiene la pantallita de arriba. Una DS Lite ya no. Ya es una Game Boy en su totalidad. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener esta consola? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, lo principal. Ustedes podrían poner la bocina en otro lado. Pero nosotros decidimos ponerla aquí. Si tú sacrificas lo que sería este puerto. Pierdes lo que sería el beneficio de poner algunos juegos que se pueden jugar en la pantalla de abajo. O de meterle algún hack o algo y jugar todos los juegos en la pantalla de abajo. Pierdes absolutamente ese beneficio. Una desventaja que pierdes al convertir tu DS Lite al Game Boy. Es que pierdes lo que serían las bocinas. Ya que la Nintendo DS Lite tiene dos bocinas. Una a la izquierda y una a la derecha de la pantalla superior. Y como lo perdimos, entonces solo tenemos una bocina. Aunque podemos instalar, por ejemplo, esa ahí atrás. Una acá y ver cómo podemos arreglárnosla. ¿Y cuál es el beneficio más grande? Que tenemos una Game Boy casi con una pantalla retroiluminada. Conseguimos casi el mismo resultado. Veanlo. Se ve bastante bien, ¿eh? Miren. Voy a meter uno de los juegos. Aquí tenemos uno de Tony Hawk. Lo voy a meter aquí. Vean. Escuchen cómo suena. Y pues tenemos una Game Boy básicamente con una pantalla retroiluminada. No es tan bueno como ya, pero sí es mucho mejor que la pantalla del Game Boy tradicional. Con esto podrás disfrutar mucho más tus juegos. Aquí tenemos otro Nintendo DS que igual le hicimos esta modificación. ¿Cuál es la desventaja? Que la pantalla de arriba no sirve. Y solo está estorbando. Y como no sirven las bisagras, pues miren. No es del todo jugable, ¿no? Vas a emocionarte y cámbala. Te vas a andar chingando los dedos. Si no, no sirve. Aquí tenemos lo que sería un juego de DS. Mira. No es jugable. Lo inclinas un poquito. O sea. Pum. Chingo a su madre. Vaya. No encuentro fallas en su lógica. Pero la ventaja de dejarla así es que conservamos las dos bocinas. Tanto la izquierda como la derecha. Y el sonido no es comparable con solo una bocina. Si se escucha mucho mejor. Entonces ya queda en el criterio de ustedes si hacer el mod así como lo hicimos. De agregando la bocina. Porque ustedes simplemente podrían agregar la resistencia. Y dejar la pantalla de arriba. Y conservar las dos bocinas que están al lado de la pantalla. Y si lo quieren hacer así. Pues ya sería cuestión de puentear las dos bocinas. Pero como solo tenemos una. No conseguimos el mismo sonido que conseguimos aquí. También otra ventaja que tenemos con la Game Boy. Así con la DS. Es que tenemos un compartimento para lo que sería un desarmador. Por ejemplo. Estás jugando. Te vas de viaje. Y se te descompone de alguna forma. Pues cámara. Sacas tu desarmador. Y en corto. Las reglas y todo ese pedo. Puedes meter ahí. Y no sé. Puedes meter tus lentes. Cualquier cosa. Y aquí te cabe todo sin problema. La neta. Es que es un compartimento. Que está chingón. Miren. Y bueno bros. Así es como una consola del Tiangis. Que en su precio promedio. Anda de 50 a 100 pesos. Así como la ven. Con la pantalla rota y todo eso. Pueden reciclarla. Y convertirla en una Game Boy Advance. Totalmente funcional. En sí. Pues es cuestión de gustos. Si la quieren reparar o tal. Pero yo recomiendo esta opción al 100%. Si quieren ver más videos así. Recuerden que yo soy Xpector. Aka el dios de esta basura. Y suelo subir a este tipo de videos. Si quieren ver más videos así. Suscríbanse. Activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfemias me existen. Soy hipócritas. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hultas. Y lo llenaron de clavos. Soy...